Sí, así, ella no se dio cuenta cuando él cerró la puerta. Bueno, cuando ella se dio cuenta. O sea que hay premeditación en esto. Sí, yo calculo que él... Él había preparado todo ya, había calentado el aceite, había preparado, tenía todo preparado para efectuar eso. Y Priscila se fue confiada a la casa del papá del niño. Porque él hacía días antes que la venía llamando diciendo, mirá vamos a arreglar, vení que te voy a dar plata para nene y esto aquello. Y era todo para que ella fuera. ¿Cómo era la relación de Román con ustedes como papás de Priscila? No, nosotros, todo normal. Pero ya te digo que él venía hace el 2017 que me viene amenazando de muerte a mí. ¿A quién? A mí me amenazó de muerte un montón de veces en mi casa. Incluso ha tenido que ir la policía a decirle que se fuera. Pero era costumbre que él tenía. O sea que no solo era violento con Priscila, sino también con ustedes como suegro. Sí, 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 con nosotros también, sí. Iba y gritaba y hacía escándalo. Hasta entró a robarme una vez también. Que tuvo que ir la policía a secuestrarle las cosas. ¿A qué se dedica Román? Delincuente. Gracias.